¿Qué es el sentido común? Yo hacía la reflexión sobre el momento crucial que estamos viviendo los venezolanos, entre la espada y la pared, por un gobierno que decidió, contra todo pronóstico, aguantar ya cinco semanas de insurrección en todo el país. Y a la cual ha respondido, con toda clase de salvajadas, de asesinatos, ha manchado a la Guardia Nacional, con la mayor deshonra posible, convertirse en una especie de fuerza de ocupación extranjera contra su propio país, contra sus propios hermanos de nacionalidad. Aunque es cada vez más grande la duda de cuántos esbirros del Ministerio del Interior de Fidel Castro y Raúl Castro, tienen uniforme de la Guardia Nacional para tratar de matarnos esta protesta que no se detiene, a pesar de las matanzas. Han empleado un método nuevo en Venezuela, el auxilio para no tener que usar las fuerzas militares de los otros tres componentes, y ni siquiera la milicia, que por cierto está desaparecida, apelan entonces a un ejército paramilitar de vagos y maleantes, de ampones de oficio, pero de convicciones revolucionarias, pagados a tres, cuatro millones diarios, por jornada de asesinatos, por jornada de apaleados, por jornada de torturados, de incendios, de ocupación nazi de zonas pobladas en edificios, urbanizaciones. Saben los señores de los colectivos y el idiota este gobernante, sabe Diosdado Cabello y sabe la oficialidad de las Fuerzas Armadas que esa era la manera de proceder de las tropas de asalto, de las Gestapo, de las SS nazis. Sabían que se hacían acompañar por centenares de esbirros para sitiar la población y esperar la noche y en la oscuridad de la noche ir a sacar, a pescar presos de los que habían hecho tomas fotográficas y habían usado sus espías locales, etc. ¿Sabían ustedes que ese es un repugnante método nazi? Bueno, serán tratados como nazis cuando caigan, porque van a caer. Pero el gobierno, ¿por qué usa esos tipos, esos malandros? Ah, porque no quiere usar las fuerzas militares regulares, que son las llamadas, según las leyes venezolanas, la Constitución, etc., de asumir la responsabilidad del resguardo del orden público, de la paz ciudadana y de la integridad territorial en condiciones de emergencia nacional. ¿Qué más emergencia que la que vivimos? Pero, ¿por qué no ponen a las Fuerzas Armadas a impedir el caos que se ha generado en Venezuela por estas tropas de asalto nazis del gobierno? No han intervenido porque el gobierno teme o que no le hagan caso, como sucedió con Chávez y su plan Ávila el 11 de abril en la tarde, cuando llamó por su radio a Tiburón 1, Tiburón 2, Tiburón 2, el número 7 fue el que le respondió, porque todos esos tiburones de la red radial estaban negados a aceptar la autoridad presidencial y se derrumbó la cúpula militar, se derritió, sería el término, al calor de la insurrección civil de un día que duró. Y que tuvo, por supuesto, las consecuencias del famoso gobierno de la Venezuela Compañía Anónima, el señor Carmona y otras consecuencias, pero no vienen al caso. Estoy diciéndole al señor Maduro, no te has atrevido a hacerlo de Chávez, del plan Ávila, ¿verdad? Porque temes que aquel que era tu gigante se le fue de las manos todo, ¿a ti qué te queda? Si aquel renunció y tú fue a parar a Fuerte Tiuna, ¿para dónde irás a Paratú? ¿Para tu cúcuta natal o a dónde vas a ir para esconderte? Porque así de grave están las cosas, señor Maduro. Usted es un presidente espurio, títere de una potencia extranjera. Usted está comportándose como un presidente de ocupación nazi de barrios y urbanizaciones de Venezuela, con subandas de asesinos pagados para matar, para torturar. Pero suponiendo entonces que le hicieran caso, porque los mandos militares, además de alcahuetas, me refiero a los altos mandos, además de alcahuetas, de aplaudidores focas, de cuanta estupidez digas, además de eso, resuelven hacerte caso y salir a la gran jornada de control de la población. Tú sabes lo que temes, ¿no? Yo voy a decir solo una cosa a favor de la Guardia Nacional, una sola. El 27 de febrero de 1989, en medio de un caos, de un caos anarquía completa del país, las fuerzas militares fueron llamadas por el presidente Pérez y bajo la conducción del general Ítado del Valle Aliegro para detener la marcha del país hacia la barbarie de aquellas jornadas de saqueos generales. Y a la Guardia Nacional le tocaron unos departamentos, unas zonas de Caracas, por ejemplo, donde fue el mayor foco de todos, al ejército otras, a la marina otras. ¿Sabe dónde uno ve? Donde hubo menos muertos, pero muchísimo menos, en las zonas que controlaba la Guardia es lo que durante años hemos sabido por boca de oficiales, aún activos de la Guardia Nacional, que por supuesto les tocó también reprimir como fuerza de sostén del Estado y sus instituciones, pero en las zonas en que le tocó a las Fuerzas Armadas restantes, ejército, marina y aviación, hubo una mortandad gigantesca. Si en un barrio habían 6 o 8 muertos por la Guardia Nacional, en otros de las otras fuerzas militares habían 200, 300, 1000 en una noche. ¿Y saben por qué? Porque la Guardia se supone está entrenada para control de tumultos, para control de desórdenes. Mientras que los soldados están entrenados para vaciar cacerinas de balas de sus fusiles sobre todo lo que se mueva. Amigos, todo lo que se movieran gentes y mataron mucha gente el 27, 28 de febrero. Si se le ocurriera el disparate a las Fuerzas Armadas de hacerte caso e irse a una confrontación con la población, no vayas a decir después que no eras consciente de la mortandad que pudiera producir eso. porque aquello fue un hecho político mayor, es cierto, pero no tenía un objetivo político. No querían derribar al gobierno. Fue un estallido de anarquía porque el país estaba obstinado de que se le maltratara. Pero ahora, después de 15 años de esta tortura china a la que ustedes nos han sometido, después de tu año de gobierno de ladrones que estafaron al país de la manera más inmisericordia, robándose, según tu presidenta del Banco Central, más de 25 mil millones de dólares en empresas fantasmas de Cadivi. en este tu gobierno de récord histórico de 25 mil muertos a manos de Lampa desbordada, socia de ustedes como elemento de control social, es Ampa de la Foforito cuidada y mimada en las cárceles donde los pranes gobiernan este conflicto a diferencia de aquel Madurito es un conflicto político para que te vayas de la presidencia, entonces tendrás que matar muchos más y cómo vas a pasar a la historia, el matón Maduro, el carnicero Maduro, el genocida Maduro, pues vete preparando porque te vas a ir con tu primera combatiente a una celda en la Corte Internacional Penal de La Haya. Este país ya no te aguanta, toma nota, que tome nota Diosdado también, que tome nota el alto mando militar que no quiera aceptar tu orden de meterte en el conflicto porque ellos saben que las tropas se les rebelan, que la oficialidad no los va a seguir en esa masacre y que se prepare la guardia porque muchos de esos oficiales que han actuado tiroteando manifestantes irán presos también. Ha llegado la hora Maduro en que tienes que decidir si te vas a tiempo o pretendes hundir a nuestro país en la mayor crisis de su historia, en la más espeluznante represión que es la única que te pudiera permitir por algunos meses solamente mantener tu gobierno títere de La Habana. Chao Maduro, vete de una vez, no mates más, de todas maneras vas preso. Les habló Alberto Franceschi en el programa Sentido Común por DTV. Música 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 ¡Gracias!